Había una vez una hermosa y radiante muñeca llamada Barbie. Era conocida por su belleza, su carisma y su amabilidad. Sin embargo, un día todo cambió. Barbie estaba en una feria de juguetes, rodeada de niños que parecían adorarla. Pero de repente, una mujer extraña se acercó a ella. La mujer tenía una mirada fría y siniestra, y parecía estar ardiendo en una especie de llamas negras. Barbie sintió algo extraño en su interior, pero no pudo hacer nada por detenerla cuando la mujer tomó su muñeca y murmuró algo en lo que parecía ser una especie de invocación. Instantáneamente, Barbie comenzó a cambiar. Su piel se volvió dura como el metal, sus ojos se oscurecieron y su cabello rubio se convirtió en una maraña negra y espeluznante. De repente, ella no parecía más una muñeca de plástico, sino más bien un ser de un bajo astral. Barbie intentó luchar contra esta transformación, pero era demasiado tarde. Ahora estaba atrapada en un cuerpo y una mente demoníaca, destinada a causar terror y destrucción en todo lo que se le pusiera enfrente. Nadie sabía lo que había sucedido con la hermosa muñeca, y todos creían que simplemente se había perdido en la feria de juguetes. Pero en realidad, Barbie ahora es un ser de mal, acechando en las sombras para hacerle daño a todo aquel que se cruce en su camino. Estamos obsesionados con la idea de crear la fusión perfecta, por lo que nos dedicamos a explorar diferentes estilos, habilidades y transformaciones para que cada creación sea única y sorprendente. Pero eso no es todo. Queremos que participen en este proceso creativo. Por eso, te invitamos a que en la sección de comentarios nos digas que fusión te gustaría ver en nuestro canal. Nos encantaría crear la fusión de tu personaje favorito y ver cómo quedará después de todo el proceso. Además, estamos muy cerca de llegar a los mil seguidores en nuestro canal. Al unirte a nuestra comunidad, estarás al tanto de todas nuestras novedades y podrás disfrutar de nuestras fusiones exclusivas antes que nadie. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete a Monster Revolution 20C y se parte de esta aventura. Te aseguro que no te arrepentirás. Nos vemos en el canal.